Música Música Poder estar, en tu nombre vuelvo, eres quien es verdad. Música Las fuerzas de amor, el poder está, en tu nombre vuelvo, eres quien me da, las fuerzas de amor. Música Aunque decían que no podía, tu ya lo sabías, y yo lo veía, solo era de días, y lo cumplirías, ahora me presento, soy Manuel García. Música Eres quien me da, las fuerzas de amor. Música 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 Música